Es importante que me esconda, que haga pequeña mi respiración hasta que se confunda con una moneda muy usada, que convierta mis ojos en rejas de hierro y las cierre para que no pase, mojar mi cuerpo con agua hervida con hojas cortadas a la medianoche para que el olor soledad no atraiga sus ojos, poner sábanas azules y cobijas blancas sobre la cama para que los colores le recuerden sitios eternos a los que no quiere regresar. Necesito asegurar las cerraduras de mi cuerpo para que sus raíces oscuras no penetren, para que no haya ninguna voz en mi cabeza abriendo puertas, atravesando muros, recorriendo los pasillos que me contienen. Asegurarme de estar solo en este cuerpo, que no haya nadie más ocultándose debajo de la cama, forzando las ventanas, cantando mi nombre como si fuera una plegaria dicha por niños muertos. Él está ahí. Escucho el follaje de su voz, las pisadas de sus ojos, los jinetes enfermos de su respiración agitada, los frutos cayendo podridos de los árboles que forman su cabello, la belleza de un bosque en llamas con la que dice mi nombre, mi nombre, suena en su boca como un florero que cae a mitad de la noche, como una cacerola de pelte que alguien arrojara contra un muro y despertara las paredes. Entonces las cortinas se llenan de personas intentando escapar de la tela que las ha contenido por años. Y los rostros de las fotos cierran los ojos y yo cierro los ojos para no recordarlos. El frío parece un enorme rinoceronte blanco intentando respirar. Los demonios te prenden fuego por dentro, te congelan por fuera. Por dentro uno es un camino arqueado de manzanos y albaricoques, luego el demonio y los troncos quedan chamuscados, las raíces expuestas, carcomidas, las ramas humeantes y consumidas hasta perderse en el tiempo, atrapadas por la ceniza y el calor y la apretada niebla de su nombre. El nombre del primero de entre todos los demonios, el más temido, el señor de todos los que nunca han tenido un cuerpo encarnado, ese que no te deja regresar al mundo. En este hospital psiquiátrico nadie se da cuenta, porque el demonio sabe cómo pasar encubierto, vestido de médico, de enfermera, de celador y nos inyecta para adormecernos. Llevo diez años aquí y nunca he encontrado la puerta de salida.